Vecinos del noroeste de la capital tucumana piden la reinstalación de oficinas del ANSES en ese sector. Ahí se le presentó en el CIP Creadores de Esperanza estaba, que era de gran ayuda para la comunidad. ¿Y qué pasó con eso? Y la han sacado. La verdad es que las cosas yo no puedo decir por qué ni qué razón. Problema mientras yo tenía, era coordinadora del CIP, nunca había ningún problema, nunca había nada que pudiera obligarlo a sacarla del barrio al ANSES. Y esos son los siete barrios, ocho barrios que cubría el ANSES ahí, que tratábamos, la gente, la comunidad de los barrios podían ir a hacer los trámites de las asignaciones, de cualquier otro trámite de pensión, de todo lo que se podía hacer dentro del ANSES. Usted dice que era muy importante que la oficina permanezca allí. Sí, importantísimo, era porque sí se beneficiaron varias personas y varios barrios, que hoy hay que sacar un turno por la pandemia, por el problema que ha habido este del COVID, pero realmente hay muchas mamás que me van a la asociación civil y dicen, mire, yo no puedo hacer esto, primero porque no tengo celular, segundo porque le es difícil dejar a todos los hijos botados para irse sola y para llevarlo todo, por ahí no puede, entonces la oficina del ANSES es re importante.